hola queridos bienvenidos a mi canal de youtube el día de hoy estoy con ustedes porque quería contarles que hoy cumplo nueve años nueve años en méxico viviendo y en latinoamérica total ya llevo 10 años 10 10 años me impresionó mucho que tanto rápido pasó el tiempo y aparte que tanto yo disfruté mis tiempos en méxico y latinoamérica estoy muy muy emocionada también muy muy feliz y también así como un poco de lágrima que no manches ya pasó 10 años algunos de ustedes ya saben que yo llegué primero a medellín colombia después de estudiar español en medellín me gustó mucho el español y también me gustó mucho el continente por eso yo estaba buscando el trabajo y decidí venir a méxico porque me llamó mucha atención su historia su comida sus lugares turísticos tan lindos por eso decidí venir a méxico pero sin tener ningún plan de qué tanto iba a quedar en méxico tal vez en 23 años voy a otro lugar o me quedo no sabía no tenía plan largo plazo porque no sabía qué tanto voy a enamorar de méxico y tan y tampoco no sabía qué tanto me va a gustar ese país pero resulta que si me enamoré demasiado y tengo tantos amigos muy muy lindos también mi novio y también la familia yo los considero todos son mis familias y por eso ahorita estoy gozando la vida en méxico nunca voy a olvidar el olor cuando llegué a méxico en el aeropuerto llegué en la noche y un compañero mío del trabajo pasó por mí porque la empresa le pidió le encargó el trabajo llegamos de ese aeropuerto o ciudad de méxico a querétaro más o menos tardaba como dos horas y medio tres horas y el camino de ciudad de méxico a querétaro la carretera es todo todo recto y estaba viendo el cielo para mí todo era muy muy extraño pero ese esa emoción yo nunca podré olvidar porque era comienzo de un viaje que no sabía cuándo va a terminar y ahorita está llevando ya nueve años y cuando llegué a querétaro no tenía ningún amigo solo todos eran mis compañeros pero ya después una una de ellos son mis amigas y todavía estamos hablando todavía estamos con viendo pero cuando yo llegué al principio muy nuevo todo pero me gustó me gustó ese ese viaje que iba a empezar como lleno de sorpresas y lleno de nuevas cosas cuando yo vivía en corea para mí mi futuro mi carrera era solo la empresa trabajar como oficinista trabajar como godín no tenía otra opción porque en corea creo está muy cuadrado su vida no he pensado mi vida que sea así tan divertido digamos pero en méxico ya después de trabajar siete ocho años más o menos yo ya estoy viviendo como freelancer no tengo un trabajo fijo pero estoy haciendo varias cosas estoy traduciendo como traductor y también estoy enviando algunos productos de corea a méxico o de china a méxico nunca imaginado mi vida va a ser así porque ser freelancer no era parte de mi opción no he pensado no no pude imaginar ese camino pero ya viviendo en méxico pude abrir mis ojos y pude ver otras oportunidades a mí sí me gusta ser freelancer claro a veces sufro porque trabajo no es tan fijo a veces si tengo a veces no pero en ese momento estoy muy satisfecho porque como siendo freelancer yo puedo ir más veces a corea ver más tiempo mis papás y puedo manejar mi tiempo sola a mí me gustó mucho también ser godín oficinista porque allí aprendí muchas cosas de la empresa muy estructurado y me dio muchísima enseñanza también me dio muchos muchos amigos muy muy lindos porque ya siendo freelancer es muy complicado conseguir nuevos amigos pero trabajando en la oficina yo pude conocer más gente antes eran mis compañeros ahorita son mis amigos siempre estamos saliendo y siempre estamos en contacto y méxico si me dio esa oportunidad eso sí yo agradezco mucho aparte de muchas cosas que me dio también me dio aspecto que pueda abrir mis ojos y pueda ver nuevas oportunidades y por eso estoy muy muy feliz tal vez en el futuro una empresa me quiere contratar o yo también si estoy interesada a aprender algo de esa empresa si estoy muy muy dispuesto sería muy muy feliz para mí trabajar con ellos pero me gustaría luchar o me gustaría explorar más mi vida siendo freelancer 2020 2021 está pasando el tiempo demasiado rápido no creen ustedes cuando ya estaba empezando la cuarentena y también antes de empezar la pandemia estaba pensando no manches cómo pueda quedar en la casa y no salir tanto muchos restricciones también tiempo va a pasar más lento pero al contrario está pasando demasiado rápido el año pasado yo grabé el vídeo de yo cumpliendo 8 años en méxico pero ahorita estoy grabando otro vídeo que estoy cumpliendo 9 años si fuera como hace un mes así me siento no sé ustedes el tiempo aunque no hagamos nada de todos modos cada momento todo eso pasa así cada momento cada momento cada momento está pasando por eso siempre estoy tratando de aprovechar día por día que pueda hacer algo nuevo que puede ser algo muy constructivo para mí y también para todos pero a veces me da mucha pereza y a veces no hago nada y me siento a veces muy mal por eso cada día estoy tratando de hacer algo nuevo y a veces no puedo lograr y siempre voy a luchar para hacer algo nuevo quería compartirles mi día mi momento tan importante cumplir nueve años en méxico en latinoamérica 10 años mi mamá me dice que hay hija tu vida anterior seguro tú viviste en latinoamérica tal vez te faltó algo por eso tú querías regresar tal vez es puede ser cierto estoy viviendo cada día muy muy feliz y estoy disfrutando y estoy compartiendo mi gran noticia con ustedes muchas gracias siempre por apoyarme también por verme por escribirme bonitos comentarios que me anima mucho que me da mucha felicidad espero que estén muy muy bien sería todo mi vídeo si todavía no son familia de sus joncitas suscríbase para no perder mi siguiente vídeo muchas gracias 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 gracias